a un líder religioso que nunca lo han visto resucitar, que nunca saben nada de milagros de ellos, que nunca saben de que resucitó ni que pagó el precio por ellos, oh, pero los siguen por su gran sabiduría. Si leemos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar burlas contra Jesús, rechazo, ira contra Cristo, porque es más fácil creer en la ley, en algo antiguo, en algo que ya pasó, a creer en lo nuevo y verdadero, que es la vida verdadera del alma, aleluya. La inseguridad de la gente los hace cerrarse y no querer que nadie les abra los ojos, porque dice la palabra que Satanás los tiene enseguecidos, para que no vean la salvación. Bendecido aquel que cree. Es bendecido el que cree. Cuando Jesús empezó a asegurar quién era Él, entonces la gente empezó a rechazarlo. oíganme, estaba bien claro, aún desde su nacimiento, el nacimiento de ninguno de los líderes religiosos, de los cuales adoran muchas naciones, ninguno de ellos nació por obra del Espíritu Santo de Dios, ninguno de ellos nació sin que algún hombre hubiera ayudado en su nacimiento, pero Cristo no necesitó ni hombre, siquiera para ser engendrado, aleluya, lo engendró el mismo Espíritu Santo con su sombra, según habla el libro de Lucas. A su nombre, gloria. Gózate, gózate, porque tú no eres hijo de cualquiera. A su nombre, gloria. La sangre de Cristo nos hizo hijos de Dios. Otro no puede hacerte hijo. Es el único que pudo venir a declarar que Él es la fuente inagotable de vida. Aleluya. Es el único que se presenta como la vía de salvación. Vamos al libro de Juan, capítulo 4. Rapidito el que lo tenga. Juan 4, 17 y 18. Corra. 4, 17 y 18. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. y ve que ella le dice, señor, me parece que tú eres profeta. Estaba frente a la salvación y le está diciendo, oígame, usted tiene que ser profeta para que sepa toda mi vida. porque son de afuera. Estaba hablando con la samaritana. De afuera. Se les habla palabra de ciencia o se les habla palabra de sabiduría y te dicen, hasta te dicen esto, tú eres bruja. Alaba. Porque el que está ciego no sabe que el que le está hablando es Cristo. Oh, tú eres profeta. Oh, que muchos sabes. Pero cuando le empiezas a hablar de Cristo, ahí se acabó el evento. Y vamos a ir un momentito a Juan 14. Seis. Un hombre que se para delante cualquier sacerdote de aquel tiempo, de cualquier fariseo, de cualquier escriba y le dice, ¿sabe qué? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo. Yo y sin mí nadie se vaya a presentar a Dios porque no pueden ir. Yo soy el único camino de vida. Yo soy el único camino de salvación. Yo soy la única verdad que Dios va a escuchar de ti. Cuando tú me confieses, estás confesando con tus labios que tú tienes vida eterna. Cuando tú crees en mí y me confiesas delante de Dios, Padre, ahí estás confesando que yo soy tu camino para ir al Padre. Ahí estás confesando que yo soy tu Dios. Ahí estás confesando que en ese mismo momento que tú lo confiesas, estás siendo aprobado para ser hecho un hijo de Dios. No llamado un hijo de Dios, sino hecho por sangre. La sangre derramada en la cruz en la que nos da la victoria como hijos de Dios viviente. A su nombre, Gloria. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero la religión, la religión cuál y la religión tal y lo bueno que soy, no vas, no te vistas que no vas si no es por mí. Aún estando sentado en la iglesia cristiana evangélica, si tú no sabes quién es Él, si tú no sabes que tienes que vivir como Él quiere y de acuerdo a su voluntad, estás perdiendo miserablemente tu tiempo. Porque Dios no quiere que llenemos las iglesias. Dios quiere que llenemos nuestro corazón de Él a su nombre, Gloria. Es nuestro corazón el que tiene que estar lleno de Él. La gracia, la armonía de Cristo viviendo en coinonía unos con otros. y este mundo se compone de una cacería y de una carnicería humana. así no se funciona en el cuerpo de Cristo. Habladurías, tratar de que la gente sea destrozada, tratar de que su nombre se vea bien bajo, así no se funciona en el cuerpo de Cristo. ¿Quién dice tú que es Cristo en tu vida? ¿Cómo es que tú sabes verdaderamente? ¿Sabes por qué? Porque no hace lo que hace el impío. No andas murmurando, no andas haciendo que otro caiga, sino que andas levantando al caído, andas bendiciendo al que te hace daño. Se lo dejas en las manos al Señor y el Señor se hace cargo a su nombre. Pero tú no pierdes tu posición ni tu visión. Tú viniste con un propósito. Por eso es que a Cristo le interesa y tú ¿qué piensas de mí? Ese es el interés del Señor. Tú ¿qué piensas de mí? Cuando uno enfrentamiento contra Satanás en Lucas 3 después del bautismo después del bautismo cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús óigame bien y delante de toda aquella multitud la misma voz de Dios dice de Jesús este es mi hijo amado y en él me complazco en él tengo complacencia porque este es el que viene a ser mi voluntad y cuando los hijos de Dios la iglesia hace la voluntad de Dios Dios te puede decir en ti estoy complacido a su nombre gloria en ti yo me complazco cuando te miro cuando veo todo lo que mi hijo ha hecho en ti yo me gozo yo me complazco eres verdaderamente mi hijo pero cuando andamos en la vieja criatura diciendo que somos hijos de Dios Dios nos está complaciendo porque estamos comportándonos como los de afuera que ni saben quién es él alaba igualito que los de afuera ah yo sé que la misericordia Dios me perdona y que aún en el último momento yo digo que soy cristiano y me voy con él no se duerma de ese lado si Cristo tuvo que hacer un sacrificio para ganar este fruto nosotros tenemos que hacer un sacrificio también para dar frutos de Cristo Jesús a su nombre gloria no es tan fácil iglesia vivir como árbol seco en donde Dios no se va a complacer de nosotros es tan fácil destruirle el nombre a cualquier persona es tan fácil echarle los perros para que los persigan pero lo difícil es perdonar a aquel que te anda persiguiendo y por eso el Señor dijo dale la otra mejilla ¿sabe cuál es la otra mejilla? te golpearon ¿sabe cuál es la otra mejilla? todo el mundo dice yo tengo solo dos mejillas no tú pon tu mejilla te golpearon ahora pon la de Cristo porque tú eres él pon la otra pon la otra mejilla eso es poner la otra ah no sabes nada no entiendes nada la gente está creyendo que tiene solo dos mejillas pero cuando golpean a un hijo de Dios la otra mejilla que están golpeando es la de Cristo Jesús Jesús a su nombre gloria porque tú eres un hijo de Dios no te toca a ti defenderte me toca al padre decir lo que es con mi hijo es conmigo lo que es con él o con ella es conmigo eso que estás murmurando eso que estás señalando ese odio esa envidia que sacas por tu boca en contra de tal y cual persona o tal y cual pastor o tal y cual iglesia eso está escrito en el libro de tu vida porque has tocado la niña de mis ojos dice el Señor porque somos sus hijos gloria a Jesús somos la niña de los ojos de Dios alaba 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 oiga ese es mi hijo amado después por el espíritu fue llevado a ser probado y satanás dijo ahora lo tengo metido en un estuche humano ahora no tiene poder pero el espíritu santo estaba ahí oiga que poderoso y que necesario es para ti hijo de Dios que el espíritu santo está en ti la gente vive tan tranquilo sin el espíritu santo es porque está muerto no buscan a Dios no ayunan no oran y no es ayudar ayunar con hipocresía si usted ayuna y no tiene cambios en su vida estás perdiendo nada más el tiempo y perdiéndote tus buenas comidas de que te vale ayunar y sigues metido en el viejo empaque en la vieja criatura sigues sigues de murmurador sigues de mentiroso sigues de deshonesto sigues con tu pasado acuestas mejor es que no ayunes y no salga aquí diciendo la pastora dice que no ayune no te estoy diciendo que si eres hipócrita mejor ven y arréglate con Dios antes de presentarle un ayuno al Señor porque si usted ve la gente ayunando y ayunando y ayunando pero no cambian siguen haciendo igual son perseguidores de hombres alaba pero no le están dando una ofrenda agradable a Dios y ayunando άj方